¡Suscríbete al canal! 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 no es fácil para nosotros, es muy importante que dentro de casa podemos generar estos espacios y de hecho si podemos rir cada vez más, es decir, 3, 4, 5 minutos, los momentos de rir los podemos alargar, eso nos irá muy bien, porque la endorfina juega muy bien con otros clínicos y nos ayudará en estos aspectos. Tenemos los juegos de toda la vida que heu pogut veure. Tenim qualsevol carta, activitat física adaptada a casa i si no també tenim els moments de contacte amb els amics que ens poden enviar també situacions gracioses de les iguals participen tots. ¡Consert Andrea! Gracias.